En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el gato Quieren oír El gato hace así En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el perro Quieren oír El perro hace así En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el pollo Quieren oír El pollo hace así Pío, pío En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el pato Quieren oír El pato hace así En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace la vaca Quieren oír La vaca hace así En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el cerdo Quieren oír El cerdo hace así En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el elefante Quieren oír El elefante hace así En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el burro Quieren oír El burro hace así En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan En el arca de Noé Todos cantan, todos bailan Quieren oír Cómo hace el caballo Quieren oír, el caballo hace así En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan Quieren oír, como hace la gallina Quieren oír, la gallina hace así En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan Quieren oír, como hace el lobo Quieren oír, el lobo hace así En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan Quieren oír, como hace la oveja Quieren oír, la oveja hace así En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el sapo Quieren oír, el sapo hace así En el arca de Noé En el arca de Noé En el arca de Noé